Señor Presidente, un saludo muy especial para la Mesa Directiva, compañeros y para los colombianos. Si bien es cierto, la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 01 de 2017, que fue por este medio que se le da vida a la Justicia Especial para la Paz, nosotros respetamos ese fallo, pero tenemos o continuamos con las mismas observaciones, con que siempre defendimos el tema de lo que queríamos, que queríamos una paz, pero una paz sin impunidad. Y en un tema tan controversial como ha sido la participación de las FARC en la política, pues vemos que todo sigue igual. Basta con que ellos se presenten a ese Tribunal Especial para la Paz, para tener derecho a representar unas curules en el Congreso, a participar en política. Y uno se pregunta, ¿dónde quedan pues esos delitos que se han cometido de lesa humanidad que siempre hemos repetido? ¿Dónde quedan esos genocidios? ¿Dónde quedan todos esos delitos que hoy tienen personas como Timochenko, que está aspirando a la presidencia de la República? Más de 460 condenas. Y hoy está aspirando a la presidencia de la República. Y hombres que han tenido una buena conducta. Hoy no los quieren dejar participar. Se han inventado hackers, como el caso de Oscar Iván Zulaga. Se han inventado el tema de la parapolítica con testigos falsos, como el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Y hombres con genocidios. Hombres con niños reclutados que no los han entregado. Y hoy quedan habilitados pues para que participen en la política. Pero podrán, inhabilidades que a un funcionario público hoy se le aplican, que por cualquier circunstancia se hayan cometido con dolo o sin dolo, hoy también tienen unas inhabilidades y ellos hoy pasan de largo. No tienen ninguna inhabilidad. Simplemente eso queda al criterio del Tribunal de Paz. Afortunadamente, hay que decir que nosotros no somos... Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser que la justicia hoy quema en manos de un tribunal que si bien es cierto ha sido denominado por nosotros el Tribunal de Venganza, que lo único que quieren es aquellos partidos que hemos hecho oposición o personas con toda seguridad, como lo han expresado en varias oportunidades, van a contribuir pero para que estas personas que han obrado conforme a la Constitución y a la ley tengan que responder por delitos como el caso de los militares, delitos que no cometieron y que hoy los quieren pues obligar a que se entreguen o se adhieran a ese tribunal que es el Tribunal de la Venganza. Para terminar pues, muy triste, que hoy la justicia no la impongan las FARC, que personas buenas, vuelvo y reitero, tengan que comparecer ante la justicia ordinaria, personas que...